Hola, soy Máximo Huerta, escritor y periodista. Llevo en la comunicación muchos años, más de 20, contando historias. Y esto cada día me gusta más. Quiero compartir con vosotros consejos que a mí me han servido. Han sido muy útiles durante todo este tiempo. Y creo que a vosotros también. Vamos a contar una buena historia. Tienes una historia, ¿no? Bueno, lo primero enhorabuena. Eso es que tienes imaginación y que te apetece contar una historia. Pero claro, ahí no acaba todo. Ahí empieza. La idea ya la tienes, ¿no? Tienes algo que contar. Tienes que pensar en personajes, tienes que pensar en el lugar. Bueno, y sobre todo que esté bien escrito. Y seguramente en toda la documentación que necesitas. Bueno, piensa todo eso y todo eso está muy bien. En la historia, ¿qué quieres contar? Debe tener un recorrido. O sea, que haya un arco. O sea, que pienses dónde vas a acabar. Porque si vas escribiendo una historia o pensando en una historia que tiene un guión, unos personajes, y no va hacia ningún lugar, al final eso es aburridísimo. Debe tener chispa, debe tener ritmo, debe tener personajes reconocibles. Incluso un lugar, un escenario. Esto es el barrio de San Genaro, de Cuéntame. La gente cuando lo vea tiene que decir, ostras, es ese sitio que un solo plano te recuerde a toda esa historia. Para eso debes hacerlo bien. Pensar el lugar, porque eso también es el mensaje. Es también la historia que quieres contar, el lugar, el lugar donde suceden las cosas. Me da igual que sea el espacio, que sea una calle, un barrio, que sea una cueva, que sea un teatro, que sea una peluquería. Lo que se te ocurra estará bien, pero tienes que trabajarlo. Y luego los personajes. Tienen que ser reconocibles. Seguramente que cuando piensas en una serie, dices, la madre, la abuela, el hijo, bueno, a ver, las chicas de oro, sexo en Nueva York, el bueno, el feo y el malo, ¿no? Siempre tienen que ser personajes que individualmente signifiquen algo y que cuando los conozcas al principio, pues tengan un arco hacia el final, que les pasen cosas, no que sea un personaje plano. Tiene que tener vida ya. Para que uno se identifique, dices, yo soy Sofía, la de las chicas de oro, o yo soy Samantha, la de sexo en Nueva York, o soy el bueno, el bueno, el feo y el malo. Tienen que ser absolutamente reconocibles y que les pase algo, que les vayan pasando cosas. Y su historia, me da igual que sea un libro, me da igual que sea una serie o que sea un programa de televisión. Eso tiene que tener vida. Tienen que tener una historia cada personaje, con lo cual, ya que tienes la idea, ya que tienes el lugar, ya que tienes los personajes, que sean definidos. O sea, que no pasen desapercibidos, que tengan fuerza. Así que piénsalo, qué es lo que tienes que hacer. Para eso hay un arma que es fundamental, más allá de la imaginación que la tienes, más allá de la idea que es estupenda, es la palabra. Todo esto que hemos pensado tiene que estar en un guión, en un texto, para un montón de gente que está trabajando. Y la palabra que necesita, que esté bien escrita. Tiene que estar bien escrito, tiene que estar bien ordenado, tiene que estar la idea clara para toda la gente que tenga que estar trabajando contigo. Así que, el arma que necesitamos es fundamental. La palabra habló de más ahora. No seamos obvios, seamos originales, hay que llamar la atención de alguna manera. Mira, esto es una floristería. ¿Qué pasa? Tenemos una idea. ¿Nos apetece que sea una floristería? Es reconocible. Vale, la idea está bien. En una floristería, ¿qué pasa? Por ejemplo, la misma flor vale para una corona de muerto, para una boda, para un perdón, para un ramo de novia, para un cumpleaños. El mismo objeto nos vale para todo. Perfecto. Ahí tenemos la historia. Mil personajes que van entrando y la misma flor nos vale para diferentes mensajes. Bueno, que tenga ritmo, que los que van entrando y saliendo tengan algo que decir y que la historia, a ser posible, cierre. Porque lo importante en una historia no es que pasen cosas, sino que en cada escena se avance algo de la trama. Eso es lo más complicado, pero seguramente que te saldrá. Y ahora dirás, no soy experto, no tengo ni idea de iluminación, de maquillaje, de localizaciones. Bueno, rodéate de los buenos. Rodéate de gente buena que te pueda ayudar. Y en esa documentación es fundamental. Mira, cuando preparé una tienda en París, es años 20. Para los detalles necesitas documentación. Para saber, por ejemplo, qué cigarrillo fumaban, que eran gitans, qué estaban bebiendo, pues era ron, qué tela eran, pues era una seda especial, a qué hora se levantaba Modigliani, pues iba manchado de pintura y se levantaba muy tarde. Los detalles son los que le dan fuerza a la historia que tú quieres contar y esos detalles necesitan documentación, que lo busques. No solamente tiene que estar la idea, no solamente tiene que estar el texto bien escrito, sino todos esos detalles que hacen que uno se crea la historia que sea verdadera, que tenga verdad y que huela, que la veas, que el sonido sea auténtico. Necesita de una buena documentación. A veces uno dice, bueno, pues no sé cómo meterme en la historia de los años 20, de los años 50 en la Roma de la Dolce Vita. Bueno, pues lo más fácil ahí en esos sentidos es olvidarte de la documentación estar en una época actual, que así no hay ningún problema, pero un eje fundamental a la hora de tener una historia y de querer contarla es siempre estar bien documentada para que el escaparate de una tienda sea auténtico, que las calles, la gente que pasa o la forma incluso de hablar en ese texto que estás contando tenga un porqué, que no haya un salto que te suene extraño. Así que todo eso al final te hace que te funcione bien la cabeza y que la historia ruede sola. Detrás de un programa de televisión que estamos viendo, que estamos disfrutando, en el que todo sale perfecto, bueno, pues hasta la mejor improvisación está trabajada. La trastienda que hay detrás es tan importante y tan necesaria para que todo fluya, para lo que estamos viendo en televisión y que nos gusta, se ha trabajado. No solamente hablamos de los decorados, sino hablamos de dos cosas importantes. Es el guión 2. Uno, el técnico, en el que está toda la realización observándolo, qué vídeos van a entrar, cuándo habla el presentador, si se abre el micro, si hay un directo, toda esa escaleta, que así es como le llamamos, es la estructura de un programa. Ese esqueleto ya hay que rellenarlo, que es lo que necesitamos todos. Luego ya más allá hay colaboradores, sketches, presentador. El lenguaje debe estar adaptado al presentador o a la presentadora, para que parezca suyo, aunque haya un guión. Todo eso tiene que ser como si saliera de su voz y no nos chirriaba. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Varias cosas. Están las entradillas, están los vídeos, están las colas, que son esa voz que dice el presentador y está tapado o cubierto con imágenes. Y luego también pueden estar los sketches, que también es como una pequeña ficción dentro de un programa y que también hay que trabajar como si fuera una serie dentro de un programa de televisión. Todo eso lo tenemos que tener claro, con un lenguaje fácil de ver, fácil también de memorizar, más sea del cue, también uno tiene que tener algo a mano y que sea de un vistazo lo puedas reconocer. Así que esos dos bloques son los importantes, que es, por ejemplo, toda esta trastienda. Lo que está pasando detrás, pues es, uno, esa escaleta que tenemos, que es la estructura, y dos, todo ese guión que nos encontraremos en televisión, que es lo que va a decir el presentador, los entrevistados, los colaboradores o los humoristas que tengamos. Al final, un informativo o un programa de televisión se parecen. Todos tienen estos elementos, estas dos columnas vertebrales. Todos tenemos una historia que merece ser contada, incluso más. Todos tenemos una historia que puede ser contada. Dirás, es que no sé de eso, es que solo lo han conseguido comunicar los que han estudiado mucho. Bueno, lo importante es lanzarse la idea y prueba-error, prueba-error, prueba-error. El error es importantísimo a la hora de aprender, incluso no tener miedo, perderlo. No necesitas grandes medios, sino, a lo mejor en tu casa, en tu habitación, con esa historia que se te ha ocurrido, no necesitas más decorados o más músicas o grandes personajes. La idea es muy importante, pero con tus medios, acomodarte esa idea a lo que tú tienes y, sobre todo, equivocarte. Hay que relajarse y disfrutarlo. No pensar en quiénes te van a ver, sino en que eso lo haces para disfrutar, para aprender. Y si no, oye, pues se rompe la hoja y se vuelve a empezar. La cuestión es ir probándose a uno mismo y ir aprendiendo también sobre esos errores que son la prueba grande de que puedes conseguirlo. Qué bueno es tener una idea, ¿eh? Qué bueno es tener una idea. Bueno, pues todo comienza con una idea. Este es el decorado de, cuéntame, del bar, del barrio de San Genaro. Imagínate cómo empezó la idea. Bueno, la tuya puede mejorar si ves todos estos vídeos en los que vas a aprender toda la parte técnica. Estudialos, repásalos, míralos una y otra vez porque aprenderás muchísimo. Hay una cosa, quiero ver tu vídeo.